Y bueno chicas, ahorita me voy a alistar, me voy a maquillar un poquito, vamos a ir al cine con mi esposo, vamos a ir a ver It, la verdad es que odio las películas de mi edad, las detesto, pero se me antojó ir al cine realmente, se me antojó salir, así que bueno, vamos a ir a ver esto con mi esposo, así que voy a arreglarme un poco para que vean como que, como me arreglo, para una salida así súper casual para ir al cine, así que empecemos. Primero que nada, ahorita yo ya estoy peinada por así decirlo, mi cabello es súper churrón como ven y recién me bañé hace un ratito, así que lo voy a dejar así, o sea me voy a ir así al cine con el pelo churrón, pero ahorita me lo voy a recoger para empezar a maquillar un poco para que no me estorbe el cabello. Me voy a poner de una vez los aretes porque si no luego me olvido de ponerme aretes y luego parezco niño. Y ahorita acaba de pasar ese incómodo momento en el que tú crees que ya vas grabando como una hora y resulta que nunca pusiste grabar, eso me acaba de pasar, así que les cuento lo que ya hice, me puse crema hidratante en todita la cara, me estoy poniendo esta de Niofem que ya saben que me gusta muchísimo y ahorita ya voy a seguir con la base de maquillaje que ya saben que casi no estoy usando. Ahorita nada más me pongo base cuando voy a salir a algún lugar especial o en los fines de semana que es justo el sábado y lo primero que me voy a poner es, ay primer, y lo primero que me voy a poner es este primer que ya saben que me gusta mucho que es de Revlon y me voy a poner esto en la nariz y en mi zona T donde tengo brazo, o sea aquí, un poquito en mi quejada, un poquito en mi frente y también me quiero poner este baby skin de Maybelline que también es otro primer, esto solo me quiero poner en las mejillas, donde tengo un poquito de poritos medios abiertos y esto minimiza los poros, sí siento que hace una diferencia realmente. Ahora voy a poner la base de maquillaje y voy a estar usando esta de NYX que es Stay Matte But Not Flat y la mía es en el tono natural y esta base es un poquito oscura, sí la ven, pero como estaba bronceada en lo que me fui a dar lápagos me quedaba perfecto, o sea, va perfecto con mi tono de piel ahorita, ahorita como que se me está ya yendo el bronceado, pero aún así sí me queda bien, pero sí es un poquito naranja realmente, sí es un poquito como que enaranjada la base, pero una vez que ya me paso la esponjilla ya todo se ve bien. Y no se olviden de bajar la base un poquito hasta acá para que no se vea una diferencia entre el cuello y la cara como máscara. Ya me doy el brazo en lo que estoy así, esto es ejercicio. Y ahora me voy a poner el corrector de jeras, les confieso que no encuentro uno que me guste hasta ahora, o sea, ya saben, me encanta el Fit Me de Maybelline en el tono 20, pero está completamente descontinuado y tengo este que me compré hace bastante tiempo en Estados Unidos, digo, en Canadá. Que es el Age Rewind y ya saben que es súper popular porque es bueno, pero el tono que me compré no me gusta nada, es demasiado amarillo, es demasiado amarillo. Este es el Neutralizer, Neutralizer, el Neutralizer y este es súper popular entre los youtubers que yo he visto y que les gusta mucho, pero realmente siento que es muy amarillo para mí. Así que si queda un poco amarillo, disculpen, pero les juro que no tengo otro corrector ahorita, los otros que tengo son aún más claros, entonces ahorita me toca usar este. Si ven, está como que muy amarilloso, yo no me gusta. O más bien me voy a poner la base de NYX un poquito nada más y pasar mi web por aquí para disimular un poco lo blanco que queda. Me voy a sellar la parte de abajo de mis ojitos con este polvo que es de Catrice, que ya saben que me gusta muchísimo, es excelente. Pero, o sea, según yo, este no da reflejo en fotos blanco, pero porque ya he hecho experimentos con esto, pero no sé por qué el otro día que me tomaron una foto con flash salía blanco aquí y me parecía horrible, me pareció horrendo. Bueno, y con el resto que queda en la tapita voy a coger esta brocha que es de polvos y se llame el resto de la cara a toquecitos. Primero a toquecitos y una vez que ya hemos sellado toda la cara, me paso la brocha en círculos para quitar los excesos. Y de una vez voy a acabar mi cara, así que me voy a poner blush, pero primero voy a contornar mi rostro un poquito nada más en polvo. Voy a estar utilizando este contour kit de Anastasia y tomar el del centro y el de acá, bueno, los tres, cualquiera de los tres. Voy a mezclarar un poco de los tres y me voy a poner aquí. Un poquito aquí abajo para dar un poco de dimensión y aportar mi papá. ¿Dónde está el blush? Este es de NYX, es un tono en la naranja, me hayan ganas de usar este. Y voy a tomar un poquito de este blush. Y ponerme en las manzanas de mis mejillas. Y de una vez me voy a poner el iluminador y voy a estar usando este de Catriz, que ya saben que me fascina, es excelente, en verdad, es súper, súper bueno. Es un tono un poco frío, pero igual no deja de ser bueno. Y no encuentro mi brocha de iluminador, así que me voy a poner directo con este. Con esta que es para los ojos, pero bueno, ahorita no encuentro la brocha oficial para la iluminación. Y ahora voy a rellenar mis cejas. Y mis cejas están horribles, les juro que no me he ido a depilar desde hace como dos meses. Y esto es lo único que en verdad solo no puedo, o sea, no me puedo depilar yo misma porque me salen horribles. O me las dejo muy gruesas o me las dejo muy finas, pero nunca le atino. Me voy a poner corrector en los ojos porque mis ojos estaban un poquito rojos de lo que les dije, que se me irritaron por una sombra ahí medio odiosa. Entonces voy a utilizar este corrector de ojeras como primer y de una vez como para cubrir las ojeras. Digo, para cubrir el rojo del ojo. El rojo del párpado, bueno. Si ven lo blanco que es de este, parezco a payaso. Voy a ir disfrazada del de It de una vez. Voy a sellar esto con polvo compacto con color para juntar un poco lo claro que se ve. Y ahorita me voy a poner solo un par de sombras nada más. Me voy a poner estos dos de aquí, de la Makeup Basics. Este clarito y este oscuro. Primero el café más clarito y luego el otro. Y ahora voy a delinear mis ojos. Voy a estar utilizando este delineador. Este es de Saison y es excelente el delineador en gel. Aún no se me seca. Muchas chicas me dijeron que se desecó. Realmente a mí esto ahora no se me seca. Me ha ido bien. Recuerden siempre que sea delineador en gel. Apenas acaban de usar, tápenlo. Si no, ahí es cuando se seca de una y se hace pedazos. Y una vez que ya me delineé voy a estar utilizando este rímel que este es de Essence. Que ya saben que soy fanática de los rímeles de Essence. Y me pongo directamente en los ojitos. Y ahora por último, ya sé que estamos más o menos a oscuras, voy a ponerme este labial. Este es de Essence y me gusta muchísimo. Es un tono rosadito y es igualito a este, bueno, casi igual al Kinda Sexy de MAC. Así que si buscan un dupe, este es el ideal. Este es un poco más rosado que el Kinda Sexy. Pero igual me gusta. Y esto es básicamente todo lo que me voy a hacer para el día de hoy. Ya sé que me manché un poquito el párpado. Pero esto simplemente lo voy a borrar con un cotonete. ¿Ven qué sale de esto? Y ahora voy a poner nada más perfume. Voy a estar utilizando este que es de Victoria's Secret. Voy a soltarme el cabello. Y este es de Vanilla Cream and Sparkling Berries. Lanzando la cámara. Huele a delicioso. Y ya estoy peinada también. O sea, solo voy a dejar los churitos así. Y listo, les voy a mostrar mi outfit. Y este es el outfit que estoy usando el día de hoy. Es solo una blusa súper sencillita. Este saquito, de hecho, me lo tejió mi mami. Es hermoso. Este he puesto un pantalón a la cintura. Y mis zapatos favoritos. No saben cuánto me encantan los Timberlands. Son súper cómodos. Y me gusta mucho cómo combinan con la ropa. Así que este es todo el outfit. Súper casual y relajada, la verdad. Y bueno, chicas, eso fue básicamente por el maquillaje de hoy. El peinado y el outfit. De ahí fuimos a ver la película. Y me olvidé de vloggear realmente. Pero de todas maneras no hay cómo filmar en el cine. Así que esta es la única foto que tengo de ese día. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Y si les gustó, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Les quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Tengo un tic nervioso en el dedo. No sé desde cuánto, pero se mueve. ¿Sí ven que se mueve solo? Es rarísimo. Chau. ¿Puede venir a ayudarme? Bien.